Es un misterio la esperanza en ti Sostienes las estrellas y mi corazón El que es eterno mi pasado borró El perfecto rey hoy habita en mí Al que sostienen las estrellas Hoy levantamos a lo más alto Al que sostienen los corazones No hay otro, no hay otro como tú No hay otro como tú Señor Te reconocemos hoy aquí Es un misterio Es un misterio la esperanza en ti Sostienes las estrellas y mi corazón El que es eterno mi pasado borró El perfecto rey hoy habita en mí Y declaramos al que sostiene Y al que sostienen las estrellas Hoy levantamos a lo más alto Tal que sostienen los corazones No hay otro, no hay otro como tú No hay otro como tú No hay otro como tú Estás aquí, estás aquí Dios No hay otro como tú No hay otro como tú Declaramos rey Rey de vida eterna Elegiste morir en la cruz por mí Y ahora vivo en ti Y con un aliento consumado fue Las tinieblas venciste Y el velo rasgaste Y al que sostienen las estrellas Hoy levantamos a lo más alto Al que sostienen los corazones No hay oro, no hay oro Y al que sostienen las estrellas Hoy levantamos a lo más alto Al que sostienen los corazones No hay oro, no hay oro No hay oro como tú No hay oro como tú Somos fruto de tu amor De tu perdón Y tu esperanza No podemos callar No podemos dejar de haberte Señor Hoy te reconocemos Levantamos Levantamos tu nombre en alto Aquí Cristo Jesús Magnificamos tu vida Por tu majestad Te coronamos Te coronamos Te coronamos Te coronamos Te coronamos Te coronamos Alzamos Cristo Cristo Jesús, magnífica nos glía Por tu majestad te coronamos de Cristo Y Cristo Jesús, magnífica nos glía Por tu majestad te coronamos de Cristo Que la muerte ya venció Hoy levantamos a lo más alto Al que sostiene los corazones No hay otro, no hay otro Al que sostiene las estrellas Hoy levantamos a lo más alto Al que sostiene los corazones No hay otro, no hay otro como tú Despiertas una canción en nuestro corazón No hay otro, no hay otro Hoy te reconocemos Llenamos cada lugar con alabanza Despiertas nuestro corazón Estás aquí Hoy Hoy Al que sostiene las estrellas Hoy levantamos a lo más alto Al que sostiene los corazones No hay otro, no hay otro como tú No, no hay otro como tú No, no hay otro como tú Por tu majestad Por tu majestad te coronamos Dios rey Cristo 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 Jesús Magnífica Nos tu vida Y por tu majestad te coronamos De Cristo, Cristo Jesús Magnificamos tu vida Por tu majestad te coronamos De Cristo, Cristo Jesús Magnificamos tu vida Por tu majestad te coronamos Rey Y al que sostienen las estrellas Hoy levantamos Al que sostienen los corazones No hay otro, no hay otro Al que sostienen las estrellas Hoy levantamos a lo más alto Al que sostienen los corazones No hay otro, no hay otro No hay, no hay, no hay, no hay ojo como tú Sostienes nuestras vidas En cada temporada Sostienes nuestro corazón Y cuando me siento medio fuerte soy en ti No hay como tú Nada me saciará Nada me es suficiente Más que tu presencia Nada me saciará Pero si te tengo a ti lo tengo todo Cada día, cada día Si te tengo a ti lo tengo todo Si te tengo a ti lo tengo todo Si te tengo a ti lo tengo todo Siempre será suficiente Si te tengo a ti lo tengo todo 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo Tú eres suficiente para mí Eres nuestra fuente Alegras nuestro corazón al adorarte Te necesitamos a ti para adorar Y nada más, y nada más, y nada más Inspiras nuestro corazón una y otra vez ¿Qué haces tú? No lo hagas No hay otro Dios que pueda hacer lo que haces tú No lo hay No hay otro Dios que pueda hacer lo que haces tú No lo hay No hay otro Dios que pueda hacer lo que haces tú No lo hay No hay otro Dios que pueda hacer lo que haces tú No lo hay No hay otro Dios que pueda hacer lo que haces tú No lo hay No hay otro Dios que pueda hacer lo que haces tú No lo hay 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 No hay otro Dios que pueda ser Lo que haces tú, no lo hay No hay otro Dios que pueda ser Lo que haces tú, no lo hay No hay otro Dios que pueda ser Lo que haces tú, no lo hay No hay otro Dios que pueda ser Lo que haces tú, no lo hay No hay otro Dios que pueda ser Lo que haces tú, no lo hay No hay otro Dios que pueda ser No lo hay No hay otro Dios que pueda ser No, no hay otro Dios que No, no hay otro Dios que pueda ser No, no hay otro Dios que pueda ser No lo hay No lo hay No lo hay No, no hay No, no hay No, no hay No, no hay Tu cambias destinos, tu cambias todo por completo Las guerras se ganan amorándote aquí, solo aquí No hay otro Dios, no conocemos hoy aquí Tú cambias toda tristeza andanza Toda angustia y alegría No hay otro Dios que pueda ser Niña No hay otro Dios que pueda ser sí llévanos a conocerte más a reconocer que tú cerca estás Señor llévanos a conocerte más a reconocer que tú cerca estás siempre llévanos a conocerte más A reconocer que tú cerca estás Llévanos a conocerte más A reconocer que cerca estás Más cerca siempre Llévanos a conocerte más A reconocer que tú cerca estás Siempre estás cerca Llévanos a conocerte más A reconocer que tú cerca estás Esa es la verdad Llévanos a conocerte más A reconocer que tú cerca estás Alzamos nuestra voz en este clamor Llévanos a conocerte más A reconocer que tú cerca estás Revelanos tu cercanía, Señor Llévanos a conocerte más A reconocer que tú cerca estás Aunque a veces no te vemos Llévanos a conocerte más A reconocer que tú cerca estás Ese es nuestro corazón Llévanos a conocerte más A reconocer que tú cerca estás Oh, 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 oh Llévanos a conocerte más A reconocer que tú cerca estás Clamamos Llévanos a conocerte más A reconocer que tú cerca estás Librevanos a beauté A agradable connais Sí irgendwann Rad somebody Llévanos a conocerte más A reconocer que tú cerca estás Llévanos a conocerte más A reconocer que tú cerca estás A reconocer que tú cerca estás Desata tus movimientos Llévanos a conocerte más A reconocer que tú cerca estás Te lo vimos Llévanos a conocerte más A reconocer que tú cerca estás Abre nuestros ojos para ver Llévanos a conocerte más A reconocer que tú cerca estás Siempre estás cerca Llévanos a conocerte más A reconocer que tú cerca estás Llévanos a conocerte más A reconocer que tú cerca estás Eso te pedimos Señor